En un hecho confuso, un hombre murió sobre el kilómetro 25 en la carretera que conduce de San Salvador a Sanzonate a la altura de Nuevo Lourdes. Según testigos, la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando intentaba cruzar la calle. Al cruzarse la vía, resbaló e impactó contra un vehículo que circulaba en el sector. Esto le provocó la muerte al instante. Hasta el momento que cerró el reporte, la víctima no había sido identificada.